La inclusión es reconocer que todos somos iguales en dignidad y derechos. La marginación, la segregación, el acoso, la invisibilización, la falta de apoyos son exclusión y la exclusión se aprende. E igual que se aprende a excluir, debemos de enseñar a los niños y a toda la comunidad educativa a incluir. Es una obligación ética y legal que nos incumbe a todos tomar conciencia y buscar fórmulas para solucionar este problema. Los padres deben educar a sus hijos en la empatía y en la idea de que la diversidad genera riqueza, que la interacción entre niños diferentes, si se canaliza adecuadamente, genera más aprendizaje, y no en la idea de que los niños con discapacidad retrasan la adquisición de conocimientos académicos. Estas ideas se comentan en casa o se comentan entre padres en el colegio y los niños las escuchan y los niños las aprenden. Y esto es lo que luego genera que esos mismos niños rechacen y excluyan o acosen a los niños con discapacidad. Es una obligación de los centros educativos y de los profesores el tener la formación necesaria y adecuada para incluir a todo el alumnado, así como utilizarla y ponerla en práctica. Y es esencial que enseñen a sus alumnos a incluir a todos y que ellos mismos eduquen a todos los alumnos por igual. Es obligación de la Administración el asumir que deben garantizar que los centros educativos y la enseñanza sean inclusivos. Por todo ello, nosotros creemos que se precisa un cambio y desde plena inclusión creemos que este cambio no puede esperar más. Educación. Don Córdoba está en un proyecto de transformación digital sobre educación, en el cual observaban que a las personas no comprendían bien los textos porque eran difíciles de comprensión. Gracias a MeFacilita, mediante un apoyo, han adaptado los textos a lectura fácil, de forma amena y visual, con lo cual les ha facilitado mucho la calidad de comprensión a las personas de la identidad. Yo creo que has dicho de la identidad, ¿no? Sí, de la entidad. Vale, vamos a intentar decirlo otra vez, ¿vale? Sí, vale. Para que quede más claro porque si no la gente se va a confundir. Educación. Don Córdoba está en un proyecto de transformación digital sobre educación, en el cual observaban que las personas no comprendían bien los textos porque eran de difícil comprensión. Gracias a MeFacilita, mediante un apoyo, han adaptado los textos a lectura fácil, de forma amena y visual, con lo cual les han facilitado mucho la calidad de comprensión a las personas de la entidad.